hola a todos cómo están bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas amigos este no es un vídeo tutorial este es un vídeo de agradecimiento a todos ustedes por el apoyo que me han brindado el día de ayer domingo llegamos a los 10 mil suscriptores y la verdad me tiene eso muy muy contenta yo le llamo a este mi canal chico no por otra cosa sobre todo pues por el número de suscriptores muchas de ustedes saben y los que no les comento tengo mi canal principal que se llama cometa crochet allí también hemos realizado algunos personajes tengo allí varias princesas y también hicimos a la abogada de este una abogada extraordinaria en un momentito se las muestro esa la hicimos allá porque aquí en cometa crochet perdón aquí en betty mágica crochet teníamos en proceso la realización de algún personaje estaba sin obo 8 que también se las muestro en un momento y por eso bueno se me empalmaban los dos proyectos y decidí en cometa crochet hacer a la abogada google pero este que es betty mágica es mi canal principalmente para personajes lo que están viendo en la imagen pues son los proyectos que más éxito han tenido desde que comencé este canal y pues la verdad me tiene muy contenta estos son los cuatro personajes principales de la del anime kimetsu no ya iba también como conocida como demon slayer es un anime muy bonito yo ya vi hasta los capítulos hasta ahorita y la verdad está muy muy bonito el anime está ahorita muy muy de moda la gente le está gustando mucho por obvias razones y bueno comenzamos hace más de un año con la elaboración en primer lugar de nezuko el nezuko es la reina de mi canal es la reina de mi canal quedó preciosa y tiene muchas 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 vistas me han mandado muchas fotografías y lo voy a decir no sé si esté bien o mal voy a decir muchas personas le hicieron 23 cambios y ya lo están vendiendo hasta como de pago pero bueno ni modo así es esto les repito nezuko es la reina de mi canal quedó preciosa y muchas muchas personas las han realizado y les ha quedado igual de preciosa empezamos con esta serie empezamos con nezuko después tanjiro senitsu e inosuke la verdad es que todos quedaron geniales en los que se le puede quitar el gorrito como ya pueden ver en el canal y la verdad es una una colección hermosa que me llena de grandes satisfacciones se busca siempre que los personajes sean lo más parecidos a los originales y pues estamos tratando de que así sea y la verdad muchas gracias por el apoyo espero que vayan avanzando con su colección y porque estamos ahora estos son los personajes principales si ya vieron la serie estos son los que bueno están aprendiendo en un momento dado pienso que van a convertirse en pilares pero por ahora simple están simplemente están en proceso de aprendizaje el siguiente pilar que realizamos en el canal fue a la bella shinobu otra que la verdad me tiene de gran gran esté llena de gran satisfacción en el suco es preciosa se le puede quitar el haori es el primer personaje que logramos hacer ya con la katana las que hayan hecho a los demás personajes pueden tomar como base la realización de la katana de shinobu y pueden hacer ya con este mismo procedimiento las katanas de todos los demás personajes la realización de este patrón fue la verdad todo un reto quedó hermosa miren cómo se ve con su con su mariposa la verdad está muy muy bonita quiero que sepan que cuando vean otra similar la hicimos primero en betty mágica crochet ya aprendí con el suco que bueno eso va a suceder seguramente van a comenzar a ver unas muy muy parecidas pero repito la vieron primero en betty mágica crochet el primer pilar de kimetsu no ya iba y acabamos de sacar el primer tutorial con la lista de materiales para realizar este gran personaje al gran ren goku es el segundo pilar que hacemos y miren qué bonito quedó con muchos muchos detalles quedó precioso también se le puede quitar su haori el de él es en forma de capa quedó muy detallado y muy bonito la verdad amigas estoy feliz con el resultado de los personajes han recibido mucha aceptación y pues ahí vamos ahí vamos con la realización de todas las la colección de kimetsu no ya iba así es que pues si ustedes quieren realizarlos están los tutoriales completos en el canal a excepción de ren goku que vamos apenas a comenzar a realizarlo disculpen permítanme un segundo muy bien perdón por el ruido antes de estos personajes amigas miren quiero mostrarles a la abogada gu quedó fabulosa amigas espero que en realidad se animen a realizar la quedó bien bien bonita vean la vean la con sus audífonos con su bolsita quedó bien bonita el saquito se le puede quitar la faldita tiene este detalle en fin la abogada gu se hace fácil se hace rápido y con pocos materiales y como ven se parece muchísimo está bien bonita amigas esta está en cometa crochet como les decía estaba en proceso de elaboración shinobu y por eso fue que decidí sacarla en cometa crochet muy bien les muestro les muestro este otro personaje se llama amber d perdón de henshin impact la verdad este es un personaje que me costó mucho mucho trabajo hacerlo amigas está bien bonito vean cómo sale su pelito de acá abajo me encantó su realización y sinceramente si me costó trabajo realizarlo pero siento que logramos un trabajo extraordinario fíjense que he intentado ir a vender a las convenciones de anime que se hacen aquí en la ciudad de méxico les comento es un ambiente fabuloso de los chicos que van a las convenciones es uno de los personajes que más gusta se acercan y me preguntan pero también voy a ser muy sincera con ustedes son trabajos que no son tan baratos y los chicos prefieren gastar en figuras de plástico que se parecen pues son idénticas a sus personajes favoritos entonces si no pagan por este trabajo o al menos esa es mi experiencia en las convenciones no pagan por estos trabajos pero realmente les gusta mucho y uno de los que más llamaron la atención además de nezuko en ese momento cuando iba yo a las convenciones aún no tenía el personaje de shinobu seguramente también habría llamado mucho la atención me preguntaban por todos pero por nezuko y por amber la verdad es que se quedaban boquiabiertos cuando lo veían claro que tú les dices un precio y ya no lo quieren pagar prefieren irse por un artículo de plástico y bueno están en toda la libertad de gastar su dinero en lo que quieran pero si les cuento me costó mucho trabajo realizarlo pero le tengo mucho 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 cariño a este personaje porque la verdad siento que está muy bonito este es otro personaje amigas que en su momento tuvo mucho mucho feo un furor un furor la verdad el juego del calamar genial amigas hicimos en el canal al este guardia estos que estaban vestidos como de un color fusion está el guardia en el canal y está la niña está de que de que canta abajo miren se ponía así este a esta muñequita se le puede mover la cabeza muy bien miren sus piernitas a que si acá están entonces vamos a cantar jugaremos muévete luz verde me encantó esta pequeña vean pero la verdad es que logra su objetivo fue un personaje muy bonito que me gustó mucho mucho realizar como les digo también tenemos en el canal al guardia de la serie otro personaje hermoso amigas es esta una falda y amigas es un personaje entrañable tal vez muchos de los jóvenes ya no conozcan al personaje pero es entrañable es muy bonita en sus en sus este siempre que son amigas pues no son cómics son como tiras cómicas o algo así siempre tiene muy buenos consejos quedar mafaldita es un personaje entrañable también búsquenla en el canal se realiza muy muy fácil y muy muy rápido amigas es de los personajes que más quiero yo en esta vida muy bien uno más que hice que también ha tenido mucha aceptación miren nada más amigas quedó hermoso hermoso el gran inu yasha también me lo habían estado pidiendo no fue fácil realizarlo amigas pero miren qué bonito quedó el cabello la verdad es que da toda 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 la idea de cómo es el personaje original aquí tiene estos como nuditos que llevan los bracitos todos los personajes que hacemos son articulados todos todos son articulados así es que los pueden acomodar como ustedes decidan y miren qué bonito quedó inu yasha amigas grandioso inu yasha muy bien quiero presentarles y mostrarles también hicimos en el canal miren hay perdón amigas disculpen si escuchan algunos ruidos esta sailor moon quedó hermosa amigas esta es de un tamaño grande esta queda de 38 centímetros vean el tamaño en comparación de los demás personajes estos miden aproximadamente entre 28 y 27 y 28 centímetros estos todos los de kimetsu y este que es este esta es sailor moon esta si la hice de un tamaño grande pero quedó muy muy hermosa amigas miren sus moños este detalle en la parte de atrás de su este ropa quedó increíble amigas también es un proyecto que ha gustado mucho y miren como les digo también es este es totalmente articulada pueden acomodar sus piernitas como ustedes más les guste y así es como va a quedar amigas pues este es un pequeño resumen de los personajes que hemos hecho en el canal tenemos algunos más por ahí hicimos a la princesa leia un personaje de bt21 y tenemos también la levi ackerman hay amigas la preciosa sakura card captor quedó preciosa tengo más personajes que seguramente a ustedes les va a encantar aquí estamos haciendo solo un pequeño resumen pueden ustedes también ir y tenemos a gatsune miku que quedó hermosísima así es que bueno este es un pequeño resumen de los personajes que hemos realizado en el canal que se animen a realizarlos y agradecerles con todo mi corazón el apoyo que han brindado al canal muy bien pues otra vez les agradezco mucho estén pendientes porque vienen proyectos muy muy bonitos y gracias gracias gracias